de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación para ser partícipes como mexicanos orgullosos de nuestra identidad nacional de la ceremonia del doscientos diez aniversario del grito de independencia de México a este acto patriótico que a razón de la pandemia generada por el COVID diecinueve tenemos que respetar las medidas preventivas dictadas por las autoridades de salud y por ello celebramos de manera diferente evitando aglomeraciones. Señoras y señores en estos momentos cedemos el uso de la voz a la licenciada Yasmín Malpica Ramírez secretaria del honorable ayuntamiento constitucional de Loma Bonita Oaxaca para que le dé formal lectura al acta de independencia de México. Acta solemne de declaración de la independencia de América septentrional. El congreso de Anáhuac legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo de la América septentrional por las provincias de ella declara solemnemente a presencia del señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad que los da y los quita según los designos incrustanciales de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan, para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz, establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. A continuación, recibiremos nuestra enseña nacional, la cual será entregada por la escolta del sexto regimiento de caballería motorizado al primer mandatario de Loma Bonita, Oaxaca, ciudadano Raimundo Rivera Hernández, para que proceda a pronunciar la tradicional arenga del grito de independencia. que proceda a pronunciar la chicanos y mexicanas. Viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva todos. Viva Lago. Viva. Viva poderos. Viva. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Viva. Viva Aldama. Viva. Viva Guerrero. Viva. Viva Leona Vicario. Viva. Viva Galeana y Matamoros. Viva. Viva la independencia nacional. Viva. Viva Loma Bonita. Viva. Viva Oaxaca. Viva. Viva México. Viva. Viva México. Viva. Viva México. Viva. Viva México. Viva. 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 Viva Gracias. 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 Gracias.